Con su silueta vertical y minimalista, el nuevo Mini Countryman encarna el carácter aventurero, la versatilidad y la fiabilidad de un vehículo crossover compacto. El expresivo carácter todoterreno del coche está definido por las proporciones típicas de Mini, lo que garantiza que el nuevo Mini Countryman tenga un alto valor de reconocimiento. Los voladizos cortos, el capo corto y la larga distancia entre ejes, en contraste con las grandes llantas, combinan los rasgos de diseño clásicos de Mini con una carrocería de crecimiento atlético. Además, el nuevo diseño del Mini Countryman adapta una aerodinámica mejorada con el fin de lograr cifras de consumo respetuosas con el medioambiente basadas en este aspecto del vehículo. El resultado es un impresionante valor CD de 0,26 para el Mini Countryman totalmente eléctrico frente al 0,31 del modelo predecesor. De este modo, la nueva generación del modelo crossover de Mini alcanza un nuevo óptimo en comparación con sus competidores, adoptando un diseño inteligente del vehículo con una huella mínima. El moderno diseño exterior se apoya en superficies nítidas, un techo ligeramente curvado con una transición fluida hacia el montante C de nuevo diseño con una forma específica para cada acabado y la característica banda negra circunferencial. El elemento distintivo del montante C crea un nuevo escenario muy visible para diferenciar entre distintos modelos, opciones de equipamiento y ediciones posteriores. En el interior, el robusto Mini Aventurero ofrece aún más espacio, confort y seguridad, incluso fuera de los caminos trillados gracias a la tracción total. Los nuevos Mini Experience Mods y los sistemas de asistencia a la conducción ampliados, incluido el Mini Intelligent Personal Assistant, controlado por voz, hacen que las excursiones en el nuevo Mini Countryman sean aún más cómodas y entretenidas. A ello contribuye también la propulsión totalmente eléctrica, que aumenta aún más el placer de conducir característico de la marca, con dos niveles de potencia. Como el primer Mini, fabricado en Alemania, el modelo también abre nuevos caminos en términos de producción. El Mini Countryman de 4,43 metros de longitud, 1,84 de anchura y 1,65 de altura es a la vez un elegante todoterreno y un espacioso compañero para el día a día. Gracias a la distancia entre ejes que ha aumentado hasta los 2.692 milímetros, se ha incrementado aún más el confort. El Mini Countryman totalmente eléctrico está disponible en dos niveles de potencia. Como Mini Countryman E, con una potencia de 150 kilovatios, que son 204 caballos, y un par motor de 250 newtonmetro, tiene una autonomía de 462 kilómetros. Mientras tanto, el Mini Countryman S All4, con 230 kilovatios, que son 313 caballos y 494 newtonmetro, alcanza una autonomía de 433 kilómetros.